Dices que es una película para toda la familia. ¿Todavía hay cine para toda la familia? Porque la televisión se ha demostrado que ya no es para toda la familia. Yo creo que hay menos. Como hay tantas pantallas, tantas teles, ¿no? Cada uno escoge lo que quiere. Creo que realmente cada vez se hace menos cine familiar, que se espera que llegue la típica película de animación de navidades o de verano para meter a los niños a verla. Y se echa un poco en falta la cartelera nacional, ese tipo de películas como esta que hemos intentado hacer, ¿no? Hemos intentado aportar nuestro granito a que realmente tú puedas llevar a los niños al cine. Ellos se van a reír por unas cosas y tú te vas a reír por otras, ¿no? Hemos intentado conseguir esa fórmula. Y la fórmula de lo comercial y de la calidad, ¿cómo la tiene Flippi? Porque Flippi es un hombre que toca muchas teclas, que está en muchos fregaos y que es capaz, por ejemplo, de colaborar muy intensamente con Muchachada, que son unos genios, pero que van dirigidos a un público muy concreto, que es capaz de colaborar con Mota, que tiene unas audiencias brutales. Luego, finalmente, ¿dónde llega lo comercial? ¿Dónde llega la calidad? A ver, pues te digo, al final yo creo que todo tiene calidad y va unido, porque José también tiene mucha calidad a pesar de ser comercial, para mí también. Y Muchachada ocurre exactamente lo mismo. Entonces creo que lo importante es apostar por gente que tiene talento, porque tienen una apuesta y tiene una personalidad propia a la hora de ofrecer el humor. Y realmente es muy ecléctico a mí, el humor que me gusta. A mí me puede gustar, por ejemplo, el humor muy sesudo de un Luis Piedraíta con el humor irracional de Ignatius, que es un cómico que lo... Ver a Ignatius en YouTube, que es el único sitio donde vais a poder verle, pero vale la pena. Entonces yo creo que al final se trata de eso. Pero claro, finalmente el cine tiene que apostar también por una presencia masiva de público. Luego tienes que decantarte... Nosotros hemos hecho una peli comercial, comercial, completamente. Y aparte, tiene ligeros toques los personajes. Por ejemplo, el personaje que hace Ernesto Sevilla es un personaje inspirado en un personaje que ya hacía en Laura Chanante, en Marlo. Él es Cirilo, ¿no? Sí, pero hemos tratado de jugar a eso, ¿no? Personajes que de por sí no les ubicas en otro tipo de película, pues hemos dicho, no, no, estos tíos pueden hacer una película familiar perfectamente. Y por eso hemos jugado con el humor blanco, con el humor físico, con otros códigos que no sean únicamente la escatología o el hablar de sexo y el insulto. Y es muy caro hacer una película porque en El Hormiguero habéis demostrado, a menudo, que en un plato de televisión se puede conseguir el efecto película. A mí me asombra cómo algunos de los sketchs que hacéis en El Hormiguero cuelan luego como si fueran en una peli. Una peli de altísimo presupuesto. Lo que hace Marron, por ejemplo. Ahí está. Lo de Toma Única, que es verdad, que es una pasada. Aparte que El Hormiguero es riguroso directo. Yo creo que en los cuatro años a lo mejor hemos grabado únicamente dos programas por tema de invitados. Y es muy complejo. Ahí tenemos la suerte de contar con gente detrás de las cámaras y en dirección y en producción muy buena. Y sí, estamos los que damos la cara, pero para que funcione un programa como El Hormiguero realmente es una labor de equipo. ¿Y por qué en los ensayos tus historias salen bien y en directo no siempre salen bien? ¿O eso es leyenda? Es verdad que en los ensayos... Es verdad, Alfonso. No, no, a ver, te cuento. Lo que pasa es que hay cosas tan así, como por ejemplo... Yo prefiero sinceramente, Flippi, que no salgas. Sí, nos hace más ilusión. Es más divertido, ¿no? Es más divertido. Yo celebro cuatro años pasadas que no salía nunca nada. Nunca. Nunca nada. Es cierto. Absolutamente nada. Y bueno, recuerdo por ejemplo un día. Estábamos haciendo un tornado casero, algo normal. Normal. ¿Quién no ha hecho un tornado casero? Sí, sí. Estaban haciendo un tornado casero y funcionaba perfectamente. Y entonces empezó el programa y ahora, Pablo, ¿y qué truplipi? Y tal, salgo yo y no funcionaba absolutamente nada. Y era simplemente porque habíamos puesto el aire acondicionado. Claro. Y entonces, claro, el aire acondicionado es lo que tiene que cambiar las condiciones atmosféricas del plato y entonces ya nos jode todo. Hasta llegar a esa conclusión. Hasta llegar a esa conclusión tardamos. Tardamos. A partir de ahora ya siempre le echamos la culpa del aire acondicionado. Ahora siempre. Hay que fallar algo. Da igual que sea una reacción química. Es el aire acondicionado. Seguro. ¿Quién busca los inventos? Porque llegará un momento que como los chistes tendrá un límite. El hombre de negro. Pero los busca de verdad. Sí, sí. El hombre de negro los busca de verdad junto con el equipo que tenemos de ciencia, con Fernando, con Lucía, con Raúl. Y bueno, la verdad es que en cuatro años hemos hecho más de 900 experimentos. Hay alguno que le hemos dado la vuelta y es el mismo. Es el mismo, claro. Efectivamente. Pero hemos dado un show diferente y ya está. Sobre todo porque la gente no se había quedado clara con ese experimento y por eso lo hemos repetido. O sea, de hecho es un favor que le hacéis al público. Un favor que hacemos al público y a la ciencia en general. Y luego hay muchas cosas que nos llegan de científicos caseros, de cosas que vemos de internet, de universidades, de empresas, etc. Y nosotros lo convertimos en un show porque para un científico a lo mejor ver una molécula así que se mezcla con otra así, pues ya es un logro impresionante. Pero le decimos ya, pero esto ahora es en televisión y hay que hacer un poco de circo con todo esto. Porque algún día tú crees en la ciencia, te reconocerá tus méritos. Hombre, después de muerto seguramente. Desde aquí pido la ciencia, queridos colegas científicos. Algún día tendrás una placa, un algo. Tienes más credibilidad con la bata, eh. Siempre, pero es lo que pasa con los uniformes. Tú ves un municipal y también... Lástima que luego, claro, apareces vestido de chicle, por ejemplo, o de Oscar. Entonces ya la credibilidad que tenías antes ya se ha esfumado. La pierdo, pero a mí me encanta disfrazarme. ¿Sí? Sí, sí, es una de las cosas que me apasiona. Aunque vayas ahí marcándolo todo, ¿no? Claro, es otra de las cosas. ¿Es verdad que tú lo has disfrazado a la radio? Eso es cierto. Cuando tú hacías radio, eso es una cosa absurda. ¿Eso es verdad? Eso es una cosa absurda. ¿Y por qué si no se te veía? Pues porque me hacía gracia. ¿A ti? A mí. Bueno, y luego a la gente con la que hacía el programa. Entonces un día llegaba y se iba disfrazado de hamburguesa. De hamburguesa. Lo normal, vamos. Sin sentido. Pero bueno, no, era tratar de ir un poquito más allá en la radio. Ya, ya. Ya lo conseguiste. Y luego hay otra leyenda que no sé si es cierta o no. Y es que en casa empiezas a experimentar con algunos arreglos ya. Que eres capaz de arreglar un enchufe, de arreglar la nevera. Bueno. Todo eso. Te digo una cosa. Las dos tapas del váter de mi casa no funcionan en ninguna. No funciona. Ninguna. Es que a mí me ilusiona la idea de verte presentar tu propio arreglo en casa. Claro. De flipi. Como dirigiéndote a un hipotético público. Si eres vecino de él, la verdad es que no apetece mucho que se ponga arreglo. Sí, hombre. La verdad es que yo lo primero que digo siempre que me llaman vecino es, a ver, baja los plumos. A mí me quedo tranquilo. Bueno, entonces muy manitas no eres. Ya has dicho que me colaje, no arreglos los costos. Sí que le pongo interés a las cosas, pero muy manitas reconozco que no sabes. Lo que sí le pones, y lo hemos dicho muchas veces aquí en la Teletulia, es un gran optimismo que a mí, de verdad, me apasiona. Me apasiona tu optimismo y el de Jandro también. A mí a Alejandro me gusta mucho. Jandro, para mí, bueno, yo es que tengo pasión por Jandro. Entonces, me parece que es realmente un cómico que transmite mucha simpatía, que el tío, mira, le está ahí ahora saliendo, que sale, empieza a correr, empieza con sus cosas, de tal, como... Es que ya solo con la alegría que contagia, lo vale todo. Entonces, yo creo que vale la pena, ¿no? Porque en la Teletulia además se tiende mucho a la seriedad, al perfeccionismo, al qué dirán, al cómo te van a ver. Y no, nosotros salimos y lo único que tratamos es de divertirnos, que divirtiéndonos nosotros se divierta a la gente en casa y poco más, ¿no? Y hacer el tonto, que es un estado en el que se vive muy bien. Y puede que todo esté preparado, pero yo tengo la sensación que, de alguna forma, sorprendéis o puteáis a motos de vez en cuando. A ver, Pablo, que es otra cosa buena de él, que yo creo que no ha dejado de ser cómico, es porque nos deja trabajar con mucha flexibilidad de él. Por ejemplo, en mi sección, él conoce el experimento, porque si no, ya claro, aquello ya sería… Ya no le podríamos echar la culpa al aire acondicionado. Ya sería toda culpa mía y no quiero. Entonces, él conoce el experimento, pero nunca sabe qué va a ocurrir. Él no sabe si voy a ir disfrazado de Galileo, o del Hombre Huevo, o del Señor Caracol. No sabe nada. Y en el caso de Alejandro, sí que no sabe absolutamente nada. Mejor. Porque no le enseña ni las cajas. Mejor. Por cierto, que agradecemos que escondáis la guitarra de Pablo Motor. Sí, bueno, nosotros también, incluso los invitados también. ¿Tú crees que tiene más de una? Porque yo creo que tiene más de una. ¿Tiene una? ¿Tiene una solo? Pues a ver, no es tan difícil entonces destruirla. Habría que verlo, porque la tiene guardada ahí en su camerino. Oye, cuéntanos aquello que nos has contado antes de cámara. ¿Cuándo era canijo? Cuando él lo llevaba. Cuando Pablo. La afición de la guitarra le viene desde que era canijo, porque era un prodigio de la guitarra y entonces paseaba, actuaba desde que era canijo por el plazar de toros. Entonces yo creo que le queda ese trasfondo musical. De todas formas, en general, la gente que toca la guitarra, no sé por qué cree que es oportuno sacarla en cualquier momento. Sí, sí. Bueno, pero pasa lo mismo que los magos, ¿eh? También. A ver, que los magos todos llevan unas monedas y unas cartas y rápidamente te las sacan. De ahí a que fuera niña prodigio con la guitarra. Niña prodigio de la guitarra, hombre. Me ha parecido un tanto excesivo el término niño prodigio. Yo intuyo cierto. Me está llamando Joselita. Cierto cachondeíto interno con el tema de la guitarra de motos, ¿verdad? Bueno, hay mucho cachondeo, la verdad. Se notaba, sí. Y hubo cachondeo después de la nota de prensa que sacaron los de la sexta diciendo que Flippy consigue que el intermedio pulverice todos sus récords. Ya la sacaron los de la sexta, no van a ser malos. ¿No? O sea, como alguien. 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 Gracias.